Hola mis amores, el día de hoy les voy a mostrar algo que estoy realizando ahora, cambié la rutina de mi ejercicio para obviamente abdomen, para mantener la cuerpa, ustedes saben que hay que mantenerla aquí yo tengo lo que es mi toalla, ¿cierto? entonces yo voy a proceder, sería para el lado de acá para que se pueda realizar, ponganlo un rato también lo primero que yo realizo obviamente para calentar es esto hago 20 repeticiones de esta manera, en cada pierna luego de esto, de haber hecho las 20 repeticiones en cada pierna, lo que yo hago es así, es como que insumir el abdomen, lo insumo súper súper así, que obviamente te quede sin aire y lo mantienes por 5 minutos, puedes hacer 4 veces o las veces que tú desees bueno entonces, para que obviamente no vamos a conocerse la primera vez que voy a ir allá, vamos a hacerlo acá y ya, a la lección de hoy lo que vamos a hacer mis plebeyo es, uno está muy largo ya usted va a hacer como que, las piernas me las va a mantener así o sea, que te ayude alguien y estira porque a veces tú te puedes, o sea, no lo puedes hacer solo o sola y haces así 20 veces 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 6 7 7 8 9 20 después de ustedes hacer este, 4 repeticiones de esa manera, con tu pareja o alguien vas a hacer por ejemplo, sostén metasasas, todos los pies pero hace, si, bajalo no mi amor, así ahí, ahí lo mantienen por unos 5 minutos no mi amor, solo 5 minutos aunque lo puedo mantener yo también no, no, miren que uno no puede, entonces tienes que a alguien que empujar entonces, si, si ya, ya, ya después de pasar los 5 minutos, mis plebeyo, ya tú puedes decirle a tu pareja que no lo que vamos a hacer es hacer esto así, de esta manera para quemar estos rollitos de aquí o si no te gusta de esta manera, lo puedes realizar así al mismo tiempo que estás quemando abdomen, estás trabajando lo que es glúteo y un secreto que te digo ahí, por ejemplo, cuando tú estás realizando ese ejercicio trata de insumir lo que es tu actor bueno otro ejercicio, mis plebeyes, por ejemplo, tú haces así y te pones toda recta y haces esto pero trata de exponer esto que estoy haciendo ayudará a quemar estos rollitos si ustedes no crean, siempre se hace esta cosita aquí así se hace flaca, o sea, un poco reñita, o sea ya unas 20 nomás y bueno, después de terminar las 20 el príncipe me está ayudando lo que ustedes hacen es obviamente virarse y van a hacer esto o sea, hasta donde puedan o sea, hasta donde puedan, príncipe deja deja o sea, hasta donde te pueda yo hago hasta ahí porque hasta ahí puedo pero si tú puedes hacer más elevada lo puedes hacer haces unas 20 me dijo, príncipe príncipe no me dejas hacer cuándo te voy a aplastar, príncipe a ver, bueno, voy a hacer una cosa lo que ahí vamos a hacer mis plebeyes esta pierna la van a hacer así hasta donde ustedes avanzan luego de esos mis plebeyes que yo les mostré, más o menos hace como unos 5 ejercicios bueno, no recuerdo muy bien ustedes al final de esos miren, yo en lo personal mis plebeyes cada ejercicio que te estoy diciendo solo repítelo por 20 veces o sea, 20 repeticiones de 4 o sea, como 4 series de 20 repeticiones así creo que eso es luego de terminar ustedes una botellita de agua cogen no puedo hacer 30 minutos día por medio así serán una hora 30 minutos bien hechos día por medio y dando descanso al cuerpo un día entre más descanso sea, más resultado será no, este, no pero venga, dígalo de acá para que lo vea usted que es el experto ay mi amor, venga dígalo bueno, les voy a dar una recomendación para que obviamente ustedes la hagan bueno, lo más recomendable es este hacer los ejercicios 30 minutos suficiente pero bien hecho 30 minutos día por medio dar un descanso un día al cuerpo entre más descanso sea más resultado tendrá no, este, no que entre más ejercicio hacen más resultado, no como les dije, un día por medio 30 minutos lo puedo hacer lo puedo hacer en la mañana, lo puedo hacer en la noche pero bien hecho y tendrá un resultado no es necesario hacer ejercicio todos los días una hora, dos horas pero más descanso, más resultado será correcto bueno, se va a preguntar por ellos como lo haces, yo en lo personal solo lo hago una vez a la semana y siempre lo hago los sábados por eso se los quise mostrar él me ayuda a veces en cosas que yo no puedo hacer entonces él me ayuda, pero hoy casi no me ayudó mucho porque no era mucho lo que yo necesitaba luego de tomar el agua en mis prebellos de hidratar lo que nosotros procedemos es como mi amor es como es, inhala ah, inhala e insala ya, inhala e insala o sea, ya lo último este ya para hacer culminar se hidrata y se pone a inhalar e insala para que ya no se sienta muy cansado y miren, y es por eso la razón que yo obviamente mis prebellos como ustedes logran ver yo me logro super, super mantener, o sea siempre diva, nunca indiva y miren eso y no demora ni mucho, o sea solo son media hora, hasta 20 minutos me sé demorar, a eso es mucho como ustedes saben, yo no soy experto yo hago mis ejercicios a mi manera pero si tú ves que yo lo estoy haciendo mal pues hazlo tú correctamente y hazlo, no te lo compliques como cuando ya les digo para levantar piernas o tener glúteos levantes en todas las mañanitas hacer 100 sentadillas hágalo pero por dos días pasando dos días y verán los resultados y eso y eso